Es impensable lo que está sucediendo en Estados Unidos, mi queridísimo Andrés Oppenheimer. Quizá estamos frente a este caso en donde Trump ganará las elecciones en el 2024 y sería el primero en llegar a la Casa Blanca con cargos criminales, mi querido Andrés Oppenheimer. Y eso no es menor cosa. Hola Fernanda, hoy empezó el primer juicio penal, criminal contra Trump y quizás el que más chances tenga Fernanda porque todos los demás casos están tan complicados, tan intricados que es muy difícil que terminan antes que las elecciones. Pero este sí que podría terminar antes de noviembre. Y es, tú que estabas hablando de sexo antes del corte comercial, es el más sexy de todos porque es el caso donde están todas las estrellitas porno involucradas. Este es el caso en el cual los fiscales están acusando a Trump de falsificar documentos y conspirar para ocultar las afirmaciones de estas actrices porno y otros que podrían haber impedido su elección en el 2016. Y es el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos. Esta mañana, Fernanda, el fiscal Matthew Codangelo dijo al jurado que en el 2015, Trump, siendo candidato presidencial, se reunió con el editor del tabloide National Enquirer, que es un tabloide... Estoy pensando, no sé cuál sería el equivalente en México, pero es un periódico sensacionalista que venden en los supermercados con la mitad de las cosas totalmente inventadas, ¿no? O sea, vieron... Pues había hace algún tiempo el famoso Alarma, ¿no? El Alarma era un periódico... Hoy hay bastantes, algunos de ellos puedes ver notas así como las que describes en Récord, por ejemplo. Bueno, este es el más conocido de Estados Unidos y lo que aparentemente ocurrió y que por lo que escuché hoy la defensa de Trump no está negando es que el director de este diario, llamado David Pecker, se reunió con Trump y con su abogado para tapar hechos y comprar a gente para que no hablara. Concretamente, Fernanda, todos conocemos ya el nombre de Stormy Downings. Stormy Downings era esta actriz porno que decía, y según ella tenía pruebas, de que había tenido una affair con Donald Trump. Déjame interrumpirte, Andrés, perdóname. Stormy Downings estuvo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Y aquí...? ¿En serio? Sí, 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 claro. Aquí estuvo... Sí, 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 impresionante, de veras. Es una entrevista que sin duda no puede pasar desapercibida. Y aquí en estos micrófonos dijo, voy a levantar un acta contra un empresario picudísimo, tal, 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 por esto y esto y esto y esto que me hizo. Aquí lo dijo, ¿en qué tal, Fernanda, en México? ¿Pero lo nombró a Trump? No, no nombró a Trump. En ese momento no. En ese momento no. No, porque los abogados habían dicho que todavía no, porque no lo dijo en corte comercial. Donald Trump. Interesante. Sí, pero no dijo el nombre al aire. Por ahí algún día voy a rescatar el audio, fíjate. Esa es la sección de Gonzalo. No, tiene que hacerlo, Fernanda, porque este caso es el que más posibilidades tiene de terminar en una condena o en una absolución antes de la selección. Me muero de curiosidad para ver ese reportaje. Sí, claro. Lo que se dijo esta mañana en la corte es que este hombre, el de National Recorder, el de este periódico sensacionalista, tenían un acuerdo, un modus operandi con Trump, por el cual estas estrellitas del mundo del espectáculo y del mundo porno que iban a este periódico sensacionalista a vender su historia, yo me acosté con Donald Trump, páguenme 50 mil dólares y les cuento mi historia, bueno, este hombre las compraba, les decía Donald Trump, y el acuerdo con Donald Trump y su abogado, Michael Cohen, era que les pagaban a las estrellitas estas y después no publicaban nada y Trump falsificaba, digamos, en sus libros contables eso como gastos legales. Le pagaba a su abogado, Michael Cohen, y Michael Cohen le pagaba al director de este tabloide, de este periódico sensacionalista, para que no publique nada. Y así fue el caso de Stormy Dynals, la que es porno. Después pasó algo parecido a la que le pagaron, si mal no recuerdo, como 130 mil dólares. El diario le pagó 130 mil dólares, no publicó nada. Después el portero de un edificio se había acercado al National Enquirer para querer vender la historia de que Trump tenía un hijo legítimo con otra señorita. A este le pagaron unos 30 mil dólares por el mismo procedimiento. El abogado de Trump le pagó el periódico, Trump le pagó al abogado como gastos legales. Y después estaba el caso de la ex conejita de Playboy, Karen McDougal, que decía que había tenido una aventura de un mes con Trump, y a ella le habían pagado 150 mil dólares. Entonces, Fernanda había como una conspiración o un acuerdo bajo la mesa entre Trump, su abogado, Michael Cohen, y el director de esta revista para ocultar todos estos hechos. Ahora, Michael Cohen, el abogado, desde entonces fue a prisión, ahora se dio vuelta y ahora está testificando en contra de Trump. Pero es un testigo que van a tener problemas en mostrarlo como un testigo fehaciente porque antes Michael Cohen había sido trumpista, había defendido a su cliente. Entonces, probablemente los abogados defensores de Donald Trump van a decir señores del jurado, ustedes no pueden creer a esta persona que hace tres años decía exactamente lo contrario. Fíjate, estoy leyendo 2018, una nota que lanzamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hoy el abogado de Stormy Daniels llama cerdo absoluto a Giuliani por sus declaraciones. Ahí se empezaba a cocinar el desastre que hoy lo lleva la corte. Sí, lo interesante, Fernanda, es la pregunta si esta gente realmente... Trump, por cierto, dice que todo es mentira, que él no tuvo ninguna aventura con ninguna de estas señoritas, sobre todo considerando que alguna o más de ellas fueron cuando su hijo apenas había nacido. Pero la gran pregunta que yo me hago, Fernanda, cuando leo sobre todo esto, cuando escucho y veo la audiencia, es, bueno, si realmente Trump tiene razón y estas señoritas, estas estrellitas del mundo porno o conejitas de Playboy están inventando historias para hacerse famosas o para ganar un dinerito, ¿por qué le pagaron? O sea, si era mentira todo eso, ¿qué necesidad había de pagarles? Claro. Tú simplemente le dices, bueno, a ver, haz una prueba de paternidad o haz una prueba de ADN o haz una prueba de lo que sea y le aseveramos, vete a un detector de mentiras, etcétera, etcétera. Pero les pagaron y les pagaron sumas bastante grandes a estas mujeres para que permanecieran calladas. Ahora, pregunta Andrés, ¿es probable que pase un tiempo, aunque sea mínimo, en la cárcel? Mira, primero lo tendrían que condenar y no es nada seguro que lo condenen, porque acuérdate, Fernanda, que para que lo condenen tiene que haber unanimidad entre los doce jurados. Basta que uno de ellos sea un trampista encubierto y le haya dicho a los abogados que él es apolítico. Es muy difícil ser apolítico respecto de Trump en Estados Unidos. Sin embargo, eligieron a doce jurados que supuestamente son neutrales. Basta que uno de ellos haya logrado vender la historia, vender la imagen de neutralidad cuando en realidad es un trampista encubierto para que no lo puedan condenar a Trump. De manera que no podemos dar por concluido de que lo van a condenar. Es impresionante pensar que la entrada posible de Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión sea a través de la cárcel. Porque además la ley lo permite. Es muy difícil que vaya a la Casa de Fernanda, porque si él gana la elección, el primer día que asume, antes que lo vengan a buscar, él puede perdonarse a sí mismo. Porque no hay precedente para todo esto. Y teóricamente él podría emitir un decreto perdonándose a él y a quien quiera. De manera que él se está jugando literalmente la vida, la libertad en esta elección. Si la gana, va a dar vuelta el sistema legal de Estados Unidos, proclamarse inocente, perdonarse a sí mismo y va a ser un precedente terrible. Porque está la pregunta, Fernanda, recuerda que los abogados de Trump están pidiendo la impunidad para el expresidente. Impunidad absoluta. Pues aquí el tema es qué gran show, qué gran show, mi querido. Si él hubiera planeado un programa así en sus años mozos, no le habría salido. Te mando un abrazo, mi querido Andrés. Estará ahí por allá cerca de ti y te llamo, ¿eh? Por supuesto. Gracias, querido Andrés. Anuncios QTF. Abrazo. Abrazo.